Buen día, bueno, voy a detallar los trabajos que hicimos en infraestructura en la gestión del 2017 al 2019. Entre techo del comedor de la escuela agraria, hemos hecho un recambio de techo vidriado de la galería, hemos atendido los cimientas de un área de aulas, la reparación de la loza de la escuela técnica, todo esto. Muchas obras de gas, como se ha sabido, hemos tenido este año pasado, las instalaciones de gas natural nueva y completa de la EP29 y secundaria 4, que funcionan en el mismo lugar. Instalación nueva y completa de gas natural del Jardín 909, que tenía como acotación, tenía gas envasado, y el gas natural pasaba por su vereda, la hicimos toda la conversión y la instalación. Instalación completa de gas natural y de instalación nueva de calefactores, cocinas y termotanques en la EP3. Instalación completa y nueva de gas natural para la EP7 y secundaria 4, más todos los calefactores nuevos. Reparación a nuevo de las calderas de aire caliente de la escuela técnica, que es su calefacción. La reparación a nuevo de las calderas de la unidad académica de la escuela San Martín. Reparación y cerramiento de áreas de laboratorio y talleres en escuela técnica para erradicar el famoso tema de los murciélagos. Limpieza de los tanques de todas las escuelas del distrito, incluidos en estos trabajos los análisis físico-químicos y bacteriológicos. La realización del tema de habitabilidad, certificando el tema del gas y la electricidad antes de inaugurar el Jardín 911. Y además hicimos la gestión también para que ellos, para que este jardín se pueda inaugurar de todos los cupos, para que puedan tener el equipo directivo, los docentes y los auxiliares. La situación de pago de esto, es como ya les he dicho, de las cuentas de este tipo, son de 30 a 40 días. Nada más me queda por decir del tema de infraestructura. Como ustedes saben, estos dos años y continúo a cargo del área de transporte. Dentro del área de transporte, cuando asumimos a fines del 2017, teníamos cuatro recorridos, que eran los que estaban aprobados por la Dirección General de Escuelas. Y hoy por hoy, arrancamos este 2020 con 25 recorridos. Aprovecho la oportunidad para decirles para las directoras y los orientadores sociales que nos están mirando, que durante el mes de febrero hay un trabajo muy duro y muy arduo para poder hacer todo el pedido para todo el año de los chicos que tienen que ser transportados. Eso por un lado. O sea, ha sido un incremento de un 500% en los recorridos escolares. No solo transportamos los niños en distintos recorridos, sino que también a lo largo de estos dos años hemos facilitado combustible para las familias que tenían problemas para acercar a sus hijos a las escuelas. Y son chiquitos que no se los ha podido incluir en el transporte, porque por distancia o por el lugar donde viven, el transporte no llega. Ese dinero ha sido un subsidio otorgado por el municipio, pero que el dinero viene del fondo educativo. ¿Qué es lo que hacemos desde el consejo escolar? Ni bien llega el cheque del municipio, vamos a la estación de servicio, congelamos la nafta, congelamos el gasoil al precio del momento y durante todo el año nos manejamos con esos litros para las familias. Por supuesto que hay un trabajo de la directora, de los equipos directivos y de los equipos de orientaciones escolares, que son los que nos indican quiénes son las familias que verdaderamente necesitan el combustible. Otra cuestión que no es menor, que estuvo a cargo mío, es el tema de los transportes de las otras escuelas, que pertenecen a la Dirección General de Escuela, pero no son contratados por el Consejo Escolar. ¿Cuáles son esos transportes? La combi del SEATI, el minibus del Centro Educativo y también la combi de la Escuela Especial Número 501. Nos encargamos de gestionar no sólo el combustible para esas escuelas, sino también todo lo que se refiere a servicios, a reparaciones, a mantenimiento y también con respecto a mantener al día la documentación de los choferes. O sea que el tema transporte es un tema que abarca distintas áreas. Estamos trabajando justamente el mes de febrero, vuelvo a repetir, con toda la documentación para ser presentada este año. Y acabamos de abonar a los transportistas el mes de noviembre. O sea que lo único que nos ha quedado pendiente, no a todos, porque no todos los transportistas trabajaron en diciembre. ¿Por qué? Porque hay recorridos que han traído chicos del secundario y tal vez no han tenido que compensar. Entonces directamente el 30 de noviembre terminaron su recorrido. Queda pendiente los 15, 20 días que los transportistas han trabajado en el mes de diciembre. Esto con respecto a transporte.